Nosotros somos convivientes con una ciudad que tiene un comportamiento distinto en todo sentido. Entonces, probablemente a Rivera le cueste muchísimo más que al resto del país y que ese 70% tenga que acompañarse de que también progrese la vacunación en Santana. Porque además, también sabemos que los testeos en Santana no son los que nosotros quisiéramos. Hay mucha información que no es la misma que la que se maneja acá, como por ejemplo dando la falsa sensación de que determinada medicación puede curar rápidamente el COVID o que baja los síntomas. Y yo vuelvo a insistir en el razonamiento que cualquier persona lo puede hacer. Si estaría tan bien esa medicación que se está pregonando del uso del comprimido el primer día, el segundo día, el tercer día, Brasil no estaría en la situación que estaría. Porque ahí lo recetan los médicos. Nosotros no lo recetamos porque no hay evidencia científica que apoye eso. Y creo que dar esas sensaciones de falsa seguridad o de tranquilidad, bueno, si yo me agarro, me tomo hasta patichita y me curo, es un mensaje que no es el correcto. Estamos hablando de Ivermectina, que se habló, por ejemplo, que se habló muchísimo. Y esa receta, inclusive de médicos brasileños. ¿Han encontrado pacientes aquí en Ribera que hayan tomado y que se contagiaron y estuvieron en situación delicada? En realidad, tú sabes que ese tipo de cosas nosotros, el propio paciente, como no fue recetado por un médico, muchas veces lo oculta. Realmente no tenemos ese dato. Lo que sí tenemos es la realidad de Río Grande del Sur, donde está protocolizado el tratamiento con Ivermectina y están con los CTI saturados, con las salas de internación saturadas. Está claro que nos ha ayudado mucho. Y si fuera una medicación tan mágica, creo que ya hubiera bajado la cantidad de internados. Como nosotros, con medidas cortas de aislamiento y con la primer dosis de la vacuna y con extremar la gente de riesgo, bajamos en 15 días la ocupación. Te diría que si tuviéramos una medicación mágica, capaz que ellos tendrían que haber tenido el mismo resultado. En lo que tiene que ver con vacunación, se está planteando desde Casmer, por ejemplo, hace ya algún tiempo, de inclusive brindar personal y sumar vacunatorios. Es la medida que hay que tomar hoy, aumentar los vacunatorios, y en eso de aumentar vacunatorios, generar mayor cantidad de personas vacunadas. Se ha hecho, inclusive días atrás, un planteo por la llegada de AstraZeneca. Esas 48.000 dosis, que se reforzara el interior, en especial un pedido de Rivera, de AstraZeneca. ¿Qué podemos hablar? Porque también se ha generado mucho, pero transmitir de quienes están al frente y conocen el tema, esta situación también. Bueno, creo que sí, que la primera parte de la pregunta, aumentar la capacidad de los vacunatorios. Incluso hoy, como estamos con segunda dosis, tú ves que las colas en los vacunatorios no son las que había cuando estábamos vacunando a todo el que quería vacunarse. ¿Vacunatorios de 1.100 que vacunaron por día, hoy están vacunando a 300? Bueno, eso creo yo que es una mala señal. Creo que también está de la mano de la disponibilidad de vacuna que tenga el país. No nos olvidemos que hay que asegurar una segunda dosis, que se está esperando un segundo envío de Sinovac, que va a llegar a mediados de mayo. Entonces probablemente haya una estrategia por parte del gobierno para no dejar a gente a mitad de vacunar.